En esta oportunidad vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Diputados, nos referimos al diputado Jereges Mercado, quien anuncia que ya tiene todo listo, las acciones a iniciarse, habrá proceso fue contra el juez que falló para suspender la interpelación a los ministros. También Jereges Mercado ha denunciado que habría diputados que se están oponiendo al desarrollo de Bolivia. También ha dicho que va a convocar a las fuerzas políticas para consensuar y llegar a un acuerdo. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Un saludo por supuesto a nuestros conservadores bolivianos que nos ven a través de los medios de comunicación. Yo, como presidente de la Cámara de Diputados, ratifico mi absoluta indignación con el fallo emitido por la Sala Primera Constitucional de la Paz, que pretende seleccionar una de las facultades que la Constitución Política del Estado establece en su artículo 158, parágrafo 8, la facultad de interpelar a los ministros y, si es necesario, censurarlos. Quiero decirles que nosotros hemos exigido a la Sala Plena que nos notifique oficialmente con su fallo, porque hasta ahora no lo ha hecho. También hemos asumido la defensa de esta facultad legislativa, aunque no éramos los interesados directos, como terceros participamos en la audiencia defendiendo esa facultad y ese derecho que tenemos como diputados y también como senadores, por supuesto. Pero eso no implica que no lamente la actitud que han tenido varios diputados ayer en nuestra sesión camarada, quienes por todos los medios han intentado y lo han logrado evitar que establemos esa sesión y que abordemos temas tan importantes que teníamos en agenda. Por ejemplo, quiero decirles que teníamos que al tratar ayer la ley de lucha contra la impunidad en delitos sociales contra el infante, niñas, niños y adolescentes. Una ley que está destinada a proteger a nuestros niños. Ustedes son testigos cuántos niños y cuántas mujeres han sido asesinadas, han sido abusadas de lo que va del tiempo. Y no es posible que los mismos que ayer entorpecieron el tratamiento de esta ley ya lo hicieron dos meses atrás y consiguieron que se confiere. Son los mismos que sistemáticamente obstaculizan el trabajo de nuestra asamblea conspiran y le desean el mal a nuestro gobierno y a nuestra patria. Ustedes como medios de comunicación han visto que son los mismos que se opusieron oportunamente a que aprobamos la ley que pacificó Santa Cruz y Bolivia con la aplicación de los resultados del censo. Son los mismos que se opusieron a que tengamos recursos para escuelas, salud, educación, inversión pública cuando se opusieron a que aprovemos el presupuesto general del Estado, se opusieron a la estabilidad económica del país cuando se lucharon en contra y aprobamos la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales y también con toda una serie de créditos que están yendo a la inversión pública, a programas y proyectos sociales, en fin a reconstruir la economía y garantizar la estabilidad económica que es un patrimonio de todos, no solamente del gobierno nacional. Sin embargo, como ustedes me conocen, soy un hombre de consenso, de construcción, de diálogo y esa va a ser siempre mi posición. He invitado a las fuerzas políticas en esa línea justamente, todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados para que esta tarde, a las 4 de la tarde, nos aburramos y podamos consensuar las medidas que tenemos que tomar para poder seguir defendiendo la facultad legislativa que tenemos y fiscalizadora. Que nosotros, por cierto, ya tenemos todo listo para iniciar los procesos correspondientes, no descartando procesarlos penalmente a los miembros de la sala mencionada una vez que se han notificado oficialmente. Finalmente, los amigos de la prensa, reitero, rechazo enérgicamente cualquier acción, venga de donde venga, que intente vulnerar la facultad legislativa y fiscalizadora que tenemos. Mi ocasión de diálogo y consenso va a estar siempre abierta para conversar, por supuesto, apegado a la ley y a la Constitución Política del Estado y firme mi compromiso con Bolivia y con nuestra gente. He dicho. Presidente, por favor, una consulta. Se viene una remitida del Ejecutivo contra el Legislativo. Primero es este fallo contra las intercalaciones y ahora se ha conocido que el Ministro del Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en contra de la censura que ha generado la Asamblea Legislativa. Un nuevo proceso contra el Legislativo. Reitero, yo no creo que haya ningún enfrentamiento entre Ejecutivo y órgano legislativo. Yo respetamos la independencia de cada uno de los órganos y como representante de la Cámara de Diputados yo voy a asumir la defensa siempre en el marco de la Constitución y las leyes priorizando, por supuesto, los intereses nacionales y de la gente. Pero el Estado justamente mediante recursos se está buscando anular la estructura del Ministro de Gobierno. Además se conoce que la notificación de este proceso de inconstitucionalidad del primero que presentó el Ministro Montenegro fue notificado como tercero a todo el gabinete. Entonces, ¿tendría algo que ver esto justamente en medidas que estarían aceptando desde el gabinete contra la Asamblea Legislativa? Y otra consulta más, por favor, Presidente. Se está hablando que había una ingobernabilidad en la Cámara de Diputados tomando en cuenta que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en la agenda del día. Y bueno, en los otros temas tampoco se está produciendo. Gracias por su pregunta. Me permite justamente decir que nosotros también fuimos notificados como terceros interesados y no éramos los directos. Sin embargo, nos hemos apresonado y hemos hecho la defensa de esta facultad legislativa. No creo que haya una ingobernabilidad a pesar de que algunos diputados han intentado sistemáticamente darle ingobernabilidad, obstruir la aprobación de las leyes. Pero quiero decirle que lo que vamos de la gestión hemos aprobado 41 leyes y hemos sancionado 6 leyes. Más o menos la cantidad que se hacía antes aunque en condiciones más adversas. Hay dificultades, hay prisiones, pero eso lo vemos como una oportunidad. ¿Quién es la oportunidad? Se está haciendo un debate. Espero que volvamos a ese debate sano, a ese debate de ideas y a ese contraponer y buscar lo mejor para el país. No vienen encapsuladas las leyes como venían antes. Salen con las correcciones que sean necesarias. Pero no podemos caer y permitir también el otro extremo. Hay un grupo de diputados que solamente obstaculizan, solamente conspiran y solamente se encargan de hacer daño o intentar hacer daño a nuestro país y a nuestra gente. El presidente está indicado que ha sugerido a Jauregui tomar licencia. ¿Ya tiene la respuesta? ¿Y segundo, por favor, cómo es el informe del caso de los universitarios que ha entrado acá a oficinas de la... Bueno, acá a la zona legislativa, ¿no? Un universitario con la presencia de microtráfico o de drogas, por favor. Bueno, yo he sido claro respecto a la deposición con relación al diputado Jauregui y no voy a repetirlo y ya lo he dicho claramente. Y sí, yo tomé conocimiento y hemos hecho las investigaciones y efectivamente había entrado lamentablemente aquí a la asamblea legislativa un señor que había estado involucrado en el tema del narcotráfico y había sido, como ha sido denunciado públicamente por otras personas, recibido por un diputado que por supuesto deja mucho que desear que esté con ese tipo de personalidades que no sé, aquí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias.